Mohamed Benaziza, más conocido como Momo Benaziza, fue un culturista profesional nacido en Argelia en 1959. En su niñez, en la Francia donde creció, jugaba al fútbol. De hecho, siguió jugando al fútbol mientras comenzaba a introducirse en el mundo del gimnasio. Con el tiempo se percató de que su futuro era más prometedor dentro del culturismo que en el deporte rey. Y definitivamente cambió uno por otro, dedicándose en cuerpo y alma al bodybuilding. Empezó a competir como amateur en Francia, pero como curiosidad cabe destacar que su primera victoria en un campeonato se produjo aquí, en España, en la categoría de menos de 75 kilos. Conforme pasó el tiempo, sus victorias fueron aumentando hasta que en 1987 ganó el Campeonato del Mundo de IFBB y consiguió con ello el carnet de profesional y la posibilidad de competir en el Olimpia al año siguiente, en el que quedó en un décimo puesto. Su primera victoria como profesional llegó en 1990 al hacerse con la estatuilla de la Night of Champions, donde consiguió el apodo de Killer of Giants, el asesino de gigantes. No sin razón, ya que el clasificado inmediatamente después de él fue Dorian Yates, que tan solo dos años después ganaría el primero de sus Olimpias. Físicamente era un portento, de muy poca altura, pero formas perfectas. Muy equilibrado, pero quizá con un físico menos duro que otros competidores de su talla de la época. Sus mejores clasificaciones en una Olimpia fueron en el 89 y en el 92, donde consiguió meterse en la final y obtuvo en ambas un quinto puesto. Otro galardón reseñable fue la plata en el Arnold Classic del 92, en los años en los que el Arnold Classic era una competición profesional y se celebraba en los Estados Unidos. Consiguió también numerosas victorias en los Grand Prix europeos que se celebraban los días posteriores a Olimpia, hasta que tras vencer en el Grand Prix de Holanda, falleció el 4 de octubre de 1992. La leyenda urbana dice, como siempre tratando de ser incluso más siniestro, que murió en el escenario, detrás de bastidores, con el trofeo en la mano. Siempre hay gente que quiere rejocijarse la inmundicia, inventar historias oscuras para hundir en la memoria de los que pasa una mejor vida. No sé qué negro deseo les mueve, pero esto es totalmente falso. A Momo lo encontraron muerto en su habitación de hotel a las 6 de la tarde del mismo día que ganó el campeonato, que ya de por sí dice mucho, pero no hay que ser tan retorcido. Poco antes de la competición, se quejaba de mareos y de dificultad respiratoria, producida probablemente por el uso de un cóctel de diuréticos tratando de buscar la mayor definición posible. A pesar del consejo de varias personas, rehusó ir al hospital y seguido adelante con la competición. Estos hechos le producirían una deshidratación severa y una hipercalcemia que desembocó en un ataque cardíaco y tristemente acabó con su vida. Y ahora os dejo con Momo Benaziza en el Olimpia de 1992. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.